¿Cómo se hace, Brian, para salir? Digo, a vos te pasó algo, vos tuviste una acusación tremenda. ¿Cómo se vive? ¿Cómo hiciste para sacar ese comunicado? ¿Quién te aconsejó? ¿Cómo viviste todo ese momento? ¿Cómo estoy viviendo el momento? ¿Ahora? Porque esto yo lo saqué el viernes. A raíz de una acusación que se me hizo falsa en el año 2018. Pero quiero que me cuentes, ¿cómo lo empezaste a transitar íntimamente en tu familia? ¿Cómo te llegó? ¿Qué es lo que te hizo tomar la decisión de hacerlo? Esto empezó el lunes con todo el tema del quilombo de Marcelo, de Coraza. Empezaron a través de las redes el ataque sistemático, intensivo, constante, 24 horas, en mis redes, en la de mi mujer, en la de mi entorno, involucrándome de vuelta en algo que no tengo nada que ver, con un tema tan delicado como es este. ¿Con quién lo hablaste, Brian? ¿Con quién hablé? ¿Con quién lo hablaste en ese momento? No, con mi mujer, con mi familia, ¿qué está pasando? Yo estoy en un postoperatorio, estoy recién operado, yo estaba en cama, y mi mujer embarazada de seis meses, y nos empezamos... Al principio dijimos, bueno, no sé, a ver qué pasa, pasa el lunes, pasa el martes... Pero veremos, Brian, que en tu caso nunca hubo una denuncia en la justicia. En mi caso nunca hubo una denuncia, en mi caso tampoco ningún medio y ninguna persona que me acusó se sentó a retirar sus dichos. Tuve que hacerlo yo a través de la justicia, yo tuve que llevar a esas personas que les dijeron, que me acusaron... Para limpiar tu imagen. Para limpiar tu imagen, pero después ningún medio dijo, che, esto había salido... Brian fue inocente y esa persona se tiene que retractar. Brian, ¿esto pasó hace cuánto? En el 2018, en el mismo año, con el tema de los casos... ¿Vos llevaste a la gente, vos llevaste a los que te acusaron a la justicia? Yo, la primera persona que me acusa a mí es mi ex, entonces yo la llevo a la justicia. Ella se retracta en esa mediación, nosotros fuimos a una mediación, yo la iba a llevar a juicio. Ella me dijo, me prometió que ella se retractaba, que retiraba sus dichos, tanto en la justicia, y que también lo iba a hacer en los medios. Bueno, contámelo del viernes, Brian. Entonces vos estabas ahí en tu casa y empezaste a ver qué... Era una semana y era todos los días peor, 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 con cosas, chicos, que... Mirá, no las quiero ni decir porque me voy a largar a llorar en cualquier momento porque de verdad es feo lo que está. Ya se meten con mis hijos, mi mujer está embarazada en casa, con conexiones de los nervios. Pero que tipo amenazas de muerte... No, que me muera, eso es lo mínimo. Que es conmigo de última, no, me lo abanco. Pero ya cuando es con mi mujer, con mis hijos, ya no, ya no lo voy a permitir a nadie. Y por algo que es mentira. Por algo que es totalmente mentira. Que yo tengo pruebas, tuve pruebas. ¿Hablaste con un abogado en la justicia? Y tanto en la tele, y lo voy a hacer las veces que sea necesario porque el que nada debe, nada teme. Yo, que soy inocente, lo voy a gritar a los cuatro vientos. Cuando sos culpable, creo que te escondés. ¿Y cómo se vive cuando... Perdón, Flor, porque hay mucha gente, a veces cuando él ha subido videos de música y pone un tuit, yo le he puesto un like a mí, que no tengo nada que ver y que lo conozco por el trabajo a Brian. Yo te puedo explicar las barbaridades que me han dicho a mí diciéndome, defendés a ese pedófilo, vos, que esto, que lo otro. No me están acusando de una estafa. Claro, estoy afuera, me imagino vos que sos el protagonista. ¿Me entendés? Yo tengo que estar en casa y en mi cabeza, pensando en qué debe estar pensando mi suegro, mi suegra, mis hermanos. Y aparte, postoperatorio estás diciendo. Postoperatorio, te repito, yo soy lo menos. Vamos igual al... Sí, pero igual tenés una mujer embarazada de seis meses, Brian. Eso es lo que me preocupa a mí. Yo tengo miedo por eso, porque de verdad... Delicado. Me preocupa. Yo llevo a mi hija de tres años todos los días al jardín y digo... La mirada de los otros, ¿no? La mirada, te digo, yo sé quién soy. Sé lo que es y lo que no, pero me hace mal... Está re embustiado. Sí, sí, porque no es joda esto. Estaba metido con un caso muy delicado y... Y decidiste hacer el video, decidiste... Sí, porque me cansé. Dije, ¿qué hago? Porque ya fui a la justicia. En su momento me senté en la televisión, yo a defenderme, yo de falsas acusaciones, porque los que se tenían que sentar, no sé por qué motivo habíamos quedado en que lo iban a hacer y nunca pasó. Yo tengo la prescripción, o sea, no, la sentencia de la mediación, la tengo toda en papeles. Te escucho la voz, me imagino la angustia que habrás atravesado por tu mujer, por esta situación. No es lindo, no me quería sentar acá. Mirá, yo te voy a decir una tontería, pero yo el viernes saco un tema, me gustaría sentarme acá a hablar de eso, no de decir, de defenderme que no soy un abusador. Es la reacción lógica también, ¿eh? Es lo que veníamos hablando, que cuando por ahí leímos el comunicado de Jay, nos dio muy frío y decíamos, yo saldría a gritar a los cuatro... Yo lo voy a hacer y lo hice y lo voy a hacer las veces que sean necesarias. La diferencia, vos fuiste a la justicia. Yo fui a la justicia. Vos fuiste a la justicia y ¿qué te dijo la justicia? No, llegamos a una mediación, mi expareja, que es la que me acusa, ella se retracta en la justicia, quedó toda sentada. Perdón, tu expareja es María Forja. Ah, para nombrarla, no para decir... No, yo no nombro, pero a ver, no sé por qué, nosotros habíamos hablado que ella se iba a sentar en todos los medios donde ella se sentó a acusarme a retractarse. Nunca lo hizo y no sé los motivos. Yo esperé mucho tiempo hasta el día de hoy y nunca pasó. Con Natacha también pasó lo mismo y la llevé también a la justicia. Fuimos a la mediación y en la mediación yo decidí... Igual no podemos hablar con una persona de la cual no se puede defender y que merece el respeto, ¿no? Pero yo pregunto esto, porque a ver... Pero yo hice el mismo trabajo ante la justicia y después no se pudo llevar a cabo por obvias razones. Pero la mancha te quedó, porque pasaron de 2018 a ahora. Digo, y sucede esto y te empiezan a atacar por algo que no hiciste. Y a mí me costó un montón, me he perdido trabajos. Yo estaba convocada en el bailando ese año que era súper importante para mí porque yo venía en pleno crecimiento y ustedes saben lo que es estar en el bailando cuando uno viene en crecimiento. Y se cayó eso, hasta se me cayó en los trabajos. Hace muchos años, Brian, me costó un montón volver. Y ahora que estaba de vuelta, alcanzando de vuelta una base de estabilidad, de tranquilidad para mí, para mi familia, o sea, yo estoy tranquilo con mi conciencia y todo, pero no es lindo. Pero imagino que con un bebé en camino... Tengo tres hijos, tengo uno que va a cumplir 14 que ya entiende todo. Claro. ¿Y qué hago yo? ¿Cómo le explico? O sea, ¿cómo le hago entender? ¿Hablaste con ellos, Brian? Es que yo no necesito, ellos saben quién soy yo y cómo es la situación. Pero igual me lastima que por ahí le lleguen a hacer daño a ellos. Claro. En la escuela, en la calle, en sus propias redes. ¿Alguna vez alguien en la calle te gritó, violador? No, no se animan porque el ataque mío es a través de las redes. A mí después todos me piden fotos, todos te saludan, son todos copados, pero en las redes son los cobardes que atacan. Por eso mi descargo fue a través de las redes. Vine acá porque yo sé que estar acá sentado y hablando y dando la cara tiene también otro impacto y puede llegar a otro tipo de gente que por ahí no está en las redes. Te juro que lo tomó, fue muy valiente tu testimonio. Yo lo sé, me gustaría no tener que haberlo hecho. Lo voy a volver a hacer porque repito, el que nada debe, nada teme. Yo soy inocente, jamás diseñaría ni se me cruzaría por la casa a hacer eso. Tengo hijos, tengo familia, tengo sobrinos, los críe yo, me aman. ¿Por qué se le ocurrió a ella hacerte esa acusación? Creo que, no sé, eso lo tendrían que preguntar a ella. Porque te podría haber acusado de otra cosa, ¿entiendes lo que digo? Lo ha hecho también y no hay problema. O sea, yo me hago cargo de lo que hago o de lo que pude haber hecho en algún momento, en alguna situación. De mis errores yo me hago cargo, pero de cosas que no hice no me voy a hacer. ¿En alguna causa de todas esas, bueno, recién mencionábamos la de Independiente, en alguna de esas causas tu nombre aparecía? No, es más, me han nombrado en programas y sin decir muchos, como el posible Brian, un Brian de Palermo, Brian el cantante, mostrando mi foto de fondo y después ninguno dijo, chicos, miren que no era Brian Lancelota. Por eso te pregunto esto, Brian, hace muchos años que venís con este tema, no hay una prueba en tu contra, fuiste a la justicia y no pudiste limpiar tu imagen tampoco. No, no, a la justicia, yo en la justicia no tengo problema, es más, me puse a derecho esa vuelta, lo mandé a mi abogado y me dijeron, ustedes no tienen nada que ver, no están nombrados, no están citados, vayas a su casa, le dijeron a mi abogado. Lo que digo es lo siguiente, porque a vos vemos, hemos hablado acá varias veces que también existen las denuncias falsas. Sí, bueno, es este el caso. ¿Qué se puede hacer en tu caso? Y eso es lo que pregunto yo, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Que esto es inocente cuando en realidad no hay una causa en tu contra. No sé, ¿qué más puedo hacer? No sé, ¿quieren que me quite la vida en vivo? No, no, por favor. No, a lo que voy es que ya no sé qué hacer. Claro, sí, yo hice, hice y estoy haciendo todo lo, es más, me tomé el atrevimiento. Ese descargo el viernes tiene que ver con eso, tiene que ver con un cansancio, tiene que ver con estar viviendo. Con un cansancio que ya no doy más. Es más, me tomé el trabajo también y sin faltar el respeto de hablarle a Ulises High también, que sea él el que me entreviste. Le digo, ¿quién mejor que el hermano de la persona que por ahí en su momento me acusó para entrevistarme a mí? Y de todos los que estaban en esa supuesta lista que dio Natalia, el único que da siempre la cara soy yo. Entonces me parece que... ¿Qué te dijo Ulises? No, no, no me contestó, no llegó a ver el mensaje, espero que si lo veis tiene ganas, me parece que sería bueno para todos. Y daría mucha más claridad a todo. Y yo más que nadie quiero que salgas a tablet, que se abra esa tablet, que aparezcan todas esas pruebas. Eso te iba a decir, el tema de las pruebas. Yo estoy súper seguro que cuando eso pase, pero no sé cuándo va a ser y si algún día va a ser, ojalá Dios quiera, sea pronto. ¿Cómo pensás vos que apareces en esa lista? No aparezco. Ah, aparezco porque... Porque tu nombre aparece en esa lista. El abogado de Natacha, que me padezcanse en ese momento, cuando fuimos a la mediación, dijo que nosotros fuimos y me nombro otra persona, entonces por eso también me nombran a Natacha a mí. Pero yo hasta el día de hoy que sí me siguen diciendo que soy un velador.